¡Suscríbete al canal! Creo que es bastante complicado, que yo sola no puedo avanzar, porque hay a veces logros que están dentro de los fractales que sí que puedes cogerlos tú solo, pero aquí todavía pues no lo sé. Vale, a ver si me acuerdo. Es que me la han estado susurrando y me han dicho que bueno, cuando entres está hacia arriba a la izquierda. Sí, hacia arriba a la izquierda, pero puede ser hacia todas partes. Dice que hay un acantilado. Esta es la primera vez que entro en el fractal este. Creo que es allí, pero bueno, vamos a ver. Ah, pues sí, mira, aquí está. Esta es la primera. Vale. Bueno, están desordenadas, ¿no? Bueno, no lo vamos a hacer ordenado porque sería imposible ir de un lado a otro. Así que... son ocho. Sí, ocho. Vale. Pues continuamos. ¡Vamos! 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 A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Esto me permite... ¿Qué me hace esto? ¡Ah! ¿Saltar? Vale. Ah, bien. ¡Aquí está! ¡Maldito! Ven aquí. Aquí tenemos el número dos. Bien. Y debajo de nosotros tenemos la número tres. Está aquí escondida, que si no la buscas bien, te pasas. Pasas de largo. Bien. Continuaremos el fractal y una vez que hemos derrotado a la bola gigante eléctrica esta, nos manda a esta zona de aquí de las cascadas. Y está por aquí. La número cuatro, desordenada, pero la número cuatro. Ahí. Hostia, es complicado, ¿eh? Hacerse este fractal sola. Seguimos, ¿eh? Ay, ¿qué te pasa a ti que estás aquí asustada? ¡Eljard de asust... ¡Ah! ¡Eljard de tunearme! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Joder, no me dejan vivir. De verdad, esta zona hay que hacerla con gente por... Mira, mira, mira. Es que sí, mira. Madre mía. A ver si me puedo recuperar por aquí, porque... ¿Qué me sigue? ¿Qué me sigue? Esto es un agobio. Esta zona. ¿Qué me dejés? ¡Ay! Mira, se me agota la paciencia. Antes de matarte me voy, ¿sabes? Ay, que le doy a lo que no es. ¡Ay, socorro! Que yo solo quiero enseñar este logro. Vale. Una vez que hemos pasado las cascadas, por detrás de las cascadas, aquí arriba tenemos la siguiente. ¿Vosotros seguir el fractal? Es que no lo voy a poner todo, porque tampoco es plan. Estaríamos aquí... Demasiado tiempo. Entonces voy poniendo los trozos donde vamos a encontrar... Aquí. Los papelitos. Pues ya podemos continuar. Ya, los dos que quedan están ya al final, ¿eh? Vale, estamos avanzando en el fractal bastante bien. Llegamos a esta zona y mataremos al boss. Una vez que hemos acabado con él, el muro cae y podemos pasar. ¡Adelante! Por ahí no hay nada, ¿no? No. Tiene que estar por aquí el número 7. ¿Es esto? No, esto es otra cosa. Ah, ¿esto? No, tampoco es esto. Está a tu izquierda. ¿Me estás contando que está a mi izquierda? Ah, pues sí. Es verdad. Vale, aquí está. Y ya solo nos queda el número 8. A ver si los demás ven... ¿Dónde está el papel? Y continuamos. Muy bien. Pues continuamos. Bueno, espérate porque están... Están cogiéndolo. ¿Ya vienen? Sí, vale. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Lo que pasa es que son niveles súper pequeñitos ¿No? Un nivel 36 Un nivel 55 Aquí está el último ¿Vale? Entonces pues ya hemos acabado Otro lado, otra historia Nos vemos Hasta luego Bueno, podéis seguir el fractal O no